Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo CRVT y son ustedes bienvenidos, pero bienvenidos a este nuevo video más de Clash Royale. Amigos, les cuento que el día de hoy, bueno, la otra vez un suscriptor viendo un video mío de cómo juego, viendo lo mal que juego, pues me recomiendo un masito. Un mazo por ahí, bueno, por aquí está el comentario que nos dejó nuestro amigo, nos dejó este comentario. Y supuestamente nos está recomendando un mazo, supuestamente un mazo, pues, que es muy poderoso, así que pues, vamos el día de hoy a probar este mazo que nos recomendó este suscriptor. Y vamos a ver cómo nos va jugando unas cuantas partidas, para ver si es que realmente este mazo funciona o no. Así que pues, bueno, por acá ya tengo colocado el mazo para que ustedes puedan ver. Y nos vamos con el montapuercos, lanzafueguitos, espejo, digamos que la lápida, creo que es eso, o el cementerio. Bueno, los dragones esqueletos, supuestamente los duendes, espíritu de hielo y espíritu eléctrico. Nos vamos con este mazo, así que pues amigos, dejen su buen pedazo de la y porque vamos a comenzar estas partidas, a ver cómo es que nos va. Perfecto, vamos a probar supuestamente aquí en la liga, ¿no? Bueno, vamos por acá primeramente a ver qué soltamos, ok. La lápida por acá, perfecto. Pongo mi lápida por ahí para que empiece a soltar lo que vendría siendo los esqueletitos. A ver, no, nunca he jugado con este mazo, como lo dije, este es un mazo que me recomendó un suscriptor. Y vamos a ver si realmente este mazo es tan bueno. Comenzamos con megacaballero. Este bro soltó a su megacaballero y de paso ya nos hizo emote riéndose. No sé, este bro, no sé qué le pasa a este bro que ya se comenzó a reír de mí. Ojalá no perdamos porque si no voy a quedar como puerco. A ver, ok. Y perfecto, acabamos con el megacaballero. También acabamos de paso con ese dragón infernal. Cuidado, porque ese dragón infernal te toca la torre. Y si no te defiendes pronto, ese dragón infernal te quema y te acaba la torre. Así que cuidado, ok. Vienen los esqueletos con escudo. También nuestro compa tiene lo que vendría siendo a un recluta de esos que te aplastan, ¿no? Ok, van por ahí mis duendes. De paso va a lanzafueguitos. Tiene rayito. Hasta el momento nos estamos defendiendo, bueno, bien, se puede decir. Ok, pongo de nuevo lo que es mi lápida. Está suelta esos esqueletos ahí. Pero obvio eso no va a hacer daño porque esos pinches esqueletos se mueren muy rápido, ¿eh? Perfecto, va el montapuercos ahí. De paso nos pone el gigante eléctrico. Así que cuidado, que aquí se viene un super ataque. Gigante eléctrico, el espíritu de hielo congela al gigante eléctrico. De paso suelto los dragones esqueletos. Muy buena, por acá pongo el lanzafueguitos. Y nuestro amigo está con su mega caballero y el gigante eléctrico. Uy, ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Se viene una bola ahí. Nos va a atacar, ok. Destruimos al gigante eléctrico. Falta el mega caballero. Espendo que no haga daño. Ok, el espíritu de hielo lo congela. Muy buena. Lanzafueguitos lanzando su fuego. Uy, no. Botamos por acá la lápida para que le ataquen a este mega caballero. Y lo logramos acabar. ¿Nos hizo daño? Sí. Bueno, ahora nuestro turno de atacar. El montapuercos. De paso se va a esqueletos atrás. Muy buena. El espíritu eléctrico y buenaza. Muy buena combinación. Ok, de paso también golpean la torre principal. No sé qué le pasa. Nuestro amigo dejó de atacar. No. Este compa. Este compa ya se dio por vencido. No sé por qué. No sé si es que el internet se le fue o qué carambas. Pero ya no nos está atacando. Y esta partida. Pues, lamentablemente. Ya es de nosotros. Una partida del inicio un poco intensa. Yo creo que si este compa seguía jugando nos iba a ganar. Porque tenía un buen mazo. Y pues, bueno. Creo que se le fue el internet. Pero para no quedar así con las dudas que simplemente se le fue el internet. Y no pudimos comprobar si realmente este mazo vale. Nos vamos a ir a otra partidita, amigos. Hasta el momento nos defendimos con ese mazo bien. Bueno, tampoco tan, tan, tan bien así. Pero sí. Por lo menos se defendió poquito, eh. Y bueno. Por acá nos vamos, amigos. Lo que es a otra partidita más. Para ver esta vez cómo nos va. Y esperemos que, pues, esta vez. Esta partida sí vaya excelente. Y este compa no se vaya a retirar, ¿no? Ya que de ratito, pues. Eh, no se pudo ganar. Porque el compa como que se le fue el internet. Perfecto. Comenzamos por acá otra vez metiendo de nuevo la lápida. Quiero que comience a soltar esqueletos. Y, pues, no sé. Oh, jejeje. El panita tiene bola de fuego. Así que mucho cuidado. Porque personajes así a veces quieren acabarte la torre al final con una bola de fuego. Y eso no gusta. Ok. Manda al P.E.K.K.A. Tiene P.E.K.K.A. Así que mucho cuidado. Soltamos a nuestros dragones. Ok. Mandé por el lado izquierdo. Aprovechando el bull, ¿no? A mi montapuercos. Aprovechando que gastó tanto el Ixier. Botando al P.E.K.K.A. gigante. Y de paso al verdugo ese. Cuidadito. Ok. Ponemos lápida de nuevo para que el P.E.K.K.A. este se distraiga. Ponemos lanzajueguitos también. De paso nos manda a los murciélaguitos nuestro amigo. Muy buena. Se murió. Acabamos con el P.E.K.K.A. Está haciendo daño el verdugo. Ya saben que cuando lanza eso, lanza hasta lejos, ¿no? Así que, pues, cuidado. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más pasa por acá? Lo que nos pone el famosísimo es Birri. Mando mi montapuercos. Muy buena. Nos pone la bola de esqueletos. Y acabaron con mi pobre montapuercos. Ponemos de nuevo lápida. Se desvió los esqueletos. De nuevo bola de fuego. Este compa, como dije, nos quiere acabar la torre, creo, a puros bolazos, ¿eh? Perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto. La torre izquierda sí está hecho daño. Muy buena. El montapuercos se encargó de hacer daño. Ya que, pues, no tenía nuestro compa para defenderse, creo. Ok. Ahora ataca por el lado izquierdo. Con P.E.K.K.A. de nuevo. Haciendo por lo menos poquito de daño a la torre derecha con la lanza de jueguitos. Mando por acá. Perfecto. Los dragones. Cuidado. Pongo por acá lápida de nuevo. Este es el verdugo que está atrás. Se está haciendo mucho taco. Diablos. Diablos. Va a atacar la torre, amigos. Cuidado. Pongo por acá duendes para que se desvíe. Ok. Espíritu eléctrico. Espíritu de hielo. Lo acaba ese pinche verdugo. Muy buena. Lo tumbamos. Casito. Por un poquito. Y el P.E.K.K.A. gigante llega a la torre y todo se cagó. Y todo se acaba. Que diga. Que diablos. Uy, no, cuidado. Mando montapuercos de nuevo. Pero esos esqueletos se encargaron de exterminar a mi pobre montapuercos. Así que, muy malo. Miren, como lo dije. Este compa quiere acabar la torre del lado. Por el lado derecho. Apuro bolazos. Y eso no está bien, amigo. Eso no se debe de hacer. Ok. Manda de nuevo el P.E.K.K.A. Y el verdugo dice que esta vez sí va a llegar. Y nos va a tumbar la torre izquierda. Así que, mucho cuidado. Mándales virgen también de paso ahí. En el aire. Pongo mis esqueletos. Y uno se va por un lado. Otro por otro lado. Ok. Nos ha tumbado la lápida. Pero yo boté tumbando su torre izquierda. Y nuestro compa está haciendo emote. Miren. Por un poquito. Por un poquito. Y el P.E.K.K.A. Avanza a llegar. Miren. Nosotros le ganamos por un poquito. Tumbando la torre izquierda. ¿No? Se imaginan si hubiera llegado ese P.E.K.K.A. Nos tumbaba. Porque nuestro compa botó bola de fuego. Para acabar con mi pobre. Con mi pobre lápida. Y así. El P.E.K.K.A. No se desvía tanto. ¿No? Perfecto. Bueno. Amigos. ¿Cómo vi este mazo? Ahora sí. Bueno. Ya después de jugar estas dos partiditas. Por lo menos. ¿Cómo vi el mazo? Pues la verdad que. Solamente jugué dos partidas. Y con dos partidas. Pues no se puede saber. Si realmente este mazo. Es realmente bueno. También hay que considerar. Que yo tengo estas cartas. Bajos de nivel. No las tengo a un buen nivel. Así que puede ser que por eso. Estas cartas. Digamos que. No hayan defendido tan bien. Aunque si defendieron. Yo estas cartas. Me las imagino. Y hacen bastante daño. Muy buen daño. Así que pues. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a seguir practicando. Más con este mazo. Para ver cómo me va. Y muchas gracias amigo. Por recomendarme este mazo. La verdad. Está muy bueno. Así que lo voy a seguir. Praticando más y más. Con este masito. Si alguien de ustedes amigos. Quiere que yo utilice. Algún mazo. Haciendo un video. Pues por favor. Dejenme en los comentarios. Yo soy su amigo. Serre el videíto. Amigos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Con un nuevo videíto. Chao.